Llega el frío y es el momento de pensar en la poda de los rosales. Miren, la rosa en esta época del año ya ha perdido toda la hoja, queda alguna semilla, alguna flor vieja, ramas desparejas, pero vamos a hacer la poda para asegurarnos que en octubre esta esté totalmente florecida. Siempre busquemos darle forma de abanico. Para darle forma de abanico, tracemos una línea imaginaria en relación al piso y esa línea imaginaria en paralelo va a ser la pauta de corte que vamos a desarrollar. Por ejemplo, imaginemos que el corte se lo damos a esta altura para que la planta vuelva a tomar el armado, entonces los cortes los vamos a ir realizando con tijera de poda para que el corte sea quirúrgico, siempre a la misma altura. Fíjense, en este caso estamos dándole la forma y el primer corte realizado ya nos ha permitido establecer la altura deseada para la planta. El segundo paso de la poda, muy importante, es despoblar las ramas que hayan crecido mal en el interior de la planta. Siempre vamos a tratar de preservar la forma de abanico y para eso despejemos bien al ras donde han nacido los brotes que se han cruzado en el interior de la planta para que queden gajos libres y desde allí luego la floración pueda desarrollarse en mejores condiciones sin que una rama compita con otra. La tarea de despeje es muy importante, siempre se hace al ras como lo estoy mostrando ahora y trate usted simplemente de visualizar que no haya ramas que queden muy pegadas unas a otras. Cuando logramos esto, la planta se ha despejado por dentro, ya está en condiciones ideales para ser replantada. Replantada. En el momento de replantarla tenemos que proveerle los nutrientes adecuados. Humo de lombriz es muy bueno, el lombricompuesto, porque le va a proveer sobre todo fósforo y potasio que la planta va a necesitar durante su buen desarrollo en esta nueva temporada. Y otro dato muy importante. Una vez que hemos cortado las ramas, vamos a ver que las ramas en general presentan brotes. Estos pequeños brotes son las yemas. Si usted selecciona una ramita y le hace un corte, siempre un centímetro arriba de la yema, va a producir un esqueje. Con este esqueje puede lograr una clonación de la planta para ser plantada nuevamente y lograr tener dos rosas o más a partir de una buena poda utilizando el producto de la poda. ¿Cómo vamos a hacer? Una vez que ya la hemos seleccionado, el esqueje debe tener 20 o 25 centímetros de largo. Una yema, dos yemas como mínimo tiene que tener el esqueje. Y lo vamos a plantar. Para plantarlo en tierra es necesario que la yema de abajo quede bajo la superficie de la tierra y la yemita de arriba quede arriba de la superficie de la tierra. Es decir, lo vamos a enterrar prácticamente hasta donde estoy señalando con la mano. De este modo, de la yema de abajo va a surgir la radícula que luego se transforma en raíz de la planta y de la de arriba o de las de arriba, en este caso tiene dos, va a desarrollarse lo que luego será el follaje. A partir del desarrollo del follaje y dándole la forma de abanico que hemos señalado en la planta madre, usted va a lograr tener otras rosas hermosas como esta, que es una rosa del sur del país, de las famosas rosas de Rosauer, que son evidentemente las de mejor calidad en la República Argentina. Eso son las recomendaciones que usted tiene que seguir para hacer una buena poda de rosanes.